¿Por qué? Vamos a ver, Nano, ese desnudo se puede hacer con cabeza también, ¿me entiendes, Nano? Ah, pa'l gorro. Vamos a ver, yo puedo tener muchos músculos, pero luego razonas y hablas conmigo, ¿me entiendes, Nano? Venga, Nano, tira para allá, anda. Es que, es que como escapada... Ahí, ahí, al portero. ¡Vamos, Nano! ¡Ojo! Con la chamarra. ¡Hombre! ¡Uh! Pero podéis tirar desde más lejos, la verdad. Tienes un poco de Messi. Un poco de Messi. Pero podéis tirar. Es que esos pases hay al lado del portero. ¿Al lado del portero? ¡Coño! No, no, ahora te voy a dar el paso y a la del portero. Ahí. Para hacer un tiro así de cojo. Pero aquí no, bro. Se está. Ahí sí. Casi. ¡Ojo! 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 Bueno, mira, qué calidad tiene este equipo. ¡Vamos, Jesús! Jesús, de mi jamón, de Leopat. ¡Qué cojo! ¡No queréis, hermano! ¡Prende Poncio! ¡Vamos! ¡Vámonos, chaval! A ver si no conocéis a Poncio tenéis un problema, la verdad. ¡Mirad! ¡Uff! ¡Vamos, Nano! ¡Bkaaay! ¡Está aquí! ¡Vámonos la ley! Vamos a darle. ¡Vámonos la ley! ¡Ya! Así ven, así ven. ¡Así ven! ¡Ven! Mira los pasajeros de este chaval, tío. Es que es que sale pa' corno, pa' calentarle, es que tiene que salir. Claro, es que tiene que salir. Ponte la raya amarilla del pasillo. ¡Vamos, nano! ¿Pero no te ha tocado a ti? Es que estás haciendo el dolor, eh. Ya todavía, en serio. Es que es poco no. Es que es poco no. Pero vamos a ver si te sale pa' corno, a mí no me está saliendo. No, 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 ya no son pases que te voy a matar. Joder, tengo que mirar, eh. Pero que no está saliendo, no te das cuenta que no ha salido. Corby, puedes mirar a la cámara. Esto huele a 3-0, eh, para ir para casa. Es que estoy haciendo cosas, tío. Ese sí. Porque quiere hablar con el Martínez, a ver si van a venir o qué. Está ahí, tío. Ahí sale, a ver. Ah, va. Un poco que viene el otro equipo, tú. Estoy preocupado. Ojo que puede entrar Martínez. Y ahí entra el titular, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Es que no hace mil intentes, tío. No hace mil intentes, Martínez. Tío, haces para allá, haces. Pero es que mira, le haces así y hacen. Ya no llego y dicen venga, va. No, ya no llego. ¿Cómo es ese? Tío, el zoom, ¿cómo es? Ah, sí, digo yo. Ah, vale. Era para grabar la llegada de los rivales. Ya va que es zoom. Ya va que es zoom. Ya va que es zoom. Luego he dicho yo. A la fe a la cinco. O he dicho que no, que en cinco minutos. Y he llegado yo y he dicho que así se lo cree a alguien. No, se lo ha creído Mario, la verdad. Estaba rajando, de hecho. Ahí está calentando el Besteiro. Ahí va Checho con su exhibición típica. Fer con el balón en la mano, da la charla al portero. Corby habla sobre las jugadas estratégicas a DJ Mario, que ha sido entrada de última hora. Ahí está el Camy de España. Bajada de polla. Ahí va a ser con Camy de Atamiga. Bajada de tocho. Más de gemelos. Ahí va a ser. Se la pasa para Fer. Vamos a ver el equipo contrario también. Parece que está calentando, ¿no, Julio? No, Julio motiva a los motini. No quiere comentar. No quiere comentar. Está viendo el Juventus Milan. No quiere comentar. Porque sabe lo que hay. Mario calentando. Sabe que este es un partido importante para que su equipo heads up está precoz solide como delantero. ¡Olé! Joder, macho. Qué narración. Ahí está Fran. Fran posando para Sir Robben. Joder. Bueno, vamos a hacer un corte para publicidad. ¡Va a comenzar el partido! ¡Saca para Diego! No, es que acercó la polla. Mira Mario. Es así, mira. ¡Qué desmarque! ¡Qué desmarque! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, Asier! ¡Eso es! ¡Vaya, Asier! ¡No pasa nada! Un jugador que está más motivado del equipo. You believe I can fly. No pasa nada, Asier. You believe... Todos copiamos en ti. Todos acabamos en ti. Vamos Corby. Si es tuyo. Vamos Corby. ¡Vaya, que tú puedes partir! Vamos, que buena Mario, que recuperación Así es, buena, buen intento Juega con la Suda de la Nigga, eh, me va a soportado Que bien, vamos, no, Fer Vamos, vamos, vamos Vamos, el de Loria, ¿no? Vamos ya Que buena, eh, hombre Es que después no hace tanta Vamos, Asiel, baja, baja El partido empieza con ritmo Empieza con ritmo, pero madre mía Que desgaste ser así, eh No pasa nada, no, así es, sigue, sigue Joder, que bueno, Fermero Bien, Mario, calentando Acá te voy ¿Qué es, tío? ¿Qué decía, quién decía lo de Ya está aquí, no pasa nada En Clavelito, ¿no? Sí Es que es más forzo Calvito Qué problema es No sé cómo viste Pues por la en TV, por el móvil Yo es que es un móvil Bueno, pues yo ¿Quién es la que dice? La Ylenia, la rubia Hoy viene el gol Hoy viene el gol La zorrenia Chau, chau, no, no, está abierto La puerta al negro Jajaja Bien, Mario, bien Bien Mario, Mario, baja Yo es que, te hice por mi velocidad ¿Dos años? La verdad es que no sé ¡Vamos, Pacolo! Madre mía ¿Quién lleva el tiempo, tú? ¡Bando 20! ¿Qué llegadas de los dos equipos? Venga, Mario, tú pues con ellos ¡Cómetelo! ¡Vamos, Cristiano! Mira el desmarque, mira el desmarque, cámara pro ¡Cámara pro! ¡Cámara pro! ¡Uy, qué planta! Sí, qué planta nuestra, te la ha quitado como rey Llegó que... Rojas, puño Rafa, o penas 10 subió A ver, toca de primera ¡Eh, eh! ¡Míralo! ¡Ojo! Ofrécete así ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Cámonos de la misma forma! ¡Vente, vente! ¡Que bien, Corby! ¡Están tremendo! ¡Cámonos de la rey! ¡Uf! ¡Cámonos de la rey! ¡Vamos, Corby! ¡Que posible! Uff, con el E2 Chavi Alonso, tío Chavi Alonso Alguien se queda, eh Que buena, Pacorro Bien Francisco, bien Francisco, coño con gallo Mario, el escorpión no Que buena Ahí Pues que se va agachando y Claro La tiene hasta frio Viste a mocho Que pelón Mira Corby Un pepebo El Chavi Alonso Del equipo Yo creo que de regalo unas cuchillas No me regalo Solo por Cargay primero Bueno chavales Buena Corba A Corby, bien llegado Eso es, casi te vemos Que cosita Buena Mario Es que, es que es más Si Si Uff, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiro Aguanta Aguanta, aguanta Mario Aguanta, aguanta Mario Aguanta, aguanta Mario Ostia, que bolazo Es que yo creo que ni lo hago tapado Mario, pibes Vale Vale Pégale Vale, así es, vale, bien, bien Vamos Mario Mira Corby Mira Mario pégale cabrón El sufrimiento in life Pégale Mario Es que tu potencia de tiro Si, es bastante lamentable Hasta así En vez de hacer así Si, la verdad es que si Vamos Lo he dicho, no lo he dicho Vamos Fernando, dale Increible fe Está a tope Vamos Vamos 2-1 Increíble Jajaja Uff Este es el Madrid Joder Asir Que cascos Rápido 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 Corby como 8 para cámara Rápido Rápido T próximo malito vale Vale, bien Asir advised bien No se si voy a estar para jugar pero no voy Es como si Voy a ir a las 7 pero no voy Sekxing Day Igual voy pero no voy Ves que tabii que esperas En cuanto de angles cómo Mario pide Claxm Motivision ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Te vi que has dado palme? ¡Palme! ¡Así, así! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Palme, para ti, gordo! ¡Buenas palme, cabrón! ¡Eso es, cabrón! ¡Con la pollilla, eh! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Venga, sal, palme! ¡Hay que tirar palme! ¡Así, así! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Palme, para ti, gordo! ¡Puesa, palme! ¡Cabrón! ¡Eso es, palme! ¡Pá, ¿quién se cambia? ¿Quién te salgo? ¿Víkele? ¡Encienda, encienda! Ah, ché, chupo, no se ha tomado el otro. ¿Cuánto tiempo se jugaba? ¿30 o 25? No, 25. Yo era 25 porque no se paraba el tiempo. Moti, pide tú. Aplausos, coño. La siguiente para, si no lo voy a poner. Vale. ¿Aquí la que me han dado? ¿No te fías ya, o qué? ¿Lo ha grabado bien el mío? Creo que sí. Nada. ¡Chau, chau, chau! ¡Uf! ¡Vale, llamo! ¡Me paco! ¡Fuerte! Fuerte, eh, hombre, eh. ¡Fuerte, eh! ¡Ahí! Una vez estás ahí no hace frío ninguno, Miquel, tío Unos calcetines altos ¿Cómo la mamáis? ¿Cómo la mamáis tanto, tío? ¿Qué? ¿Qué? No, tú, ahí no la pierdas, tío Claro, ahí no se pierde El quinteto ahora mismo de Motti, Chechu, Miquel y Fer no convence ¡No se va, Miquel, eh! ¡Qué vacío, Miquel! Madre mía Chavales, estamos dormidos, tío Gol, a ver, se veía venir Se veía venir Con este retraso ahora mismo 3-2 ganamos, tío, va ¿Bajamos o qué? No, no, no Baja, Miquel, tuya, Miquel Que te estoy avisando, coño, que va Bien, Miquel, bien Saca a Motti, saca a Motti Madre mía, tío, se parece muy mejor ¡Qué buena! ¿Cuánto? Corner Está de lo suyo, está de lo suyo Ahora sí, Miquel, ahora sí Van 18 minutos todavía Vale, vale, está bien, da igual Mientras saque bien, tío, déjale, haga lo que quiera Ya, pero si tiene Messi Se saque, se saque de Messi Detrás, Chechi, detrás, Chechi Me sigue tan retrasado Sí También puede decir de Pepe, pero... Paco, bien Vale, Paco, calma Puede, pero lo de Paco ya se pasa Ahora o luego Miquel, Miquel ¡Atrás, atrás! Vale, eso es Fácil Si el pase está jodido, darla para atrás, tío Bien Bien Bien, Paco Qué buena fer, tío Joder, qué fumada No jodáis, tío Polémica Polémica Motti, no te quejes, tío Ya está Motti, atrás Dale, Dani, dale Motti, está solo Dani, métete Dale, coño No me vas a salir Dale Vamos, Miquel, fuerte Fuera, Chechu Bien Vamos, Motti Vamos, Motti Venga, dale Motti, tío Motti, tío, no te rayes Motti, tío, no te rayes Motti, tío, no te rayes Venga, que no te rayes 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 Venga, te rayes Buena fer ¿Cuánto queda, Mario? Quedan Tres Fueres, sales ahora Dos, tres, que quedan ¿Vamos, eh? No, mira, mira ¡Va Dani! ¡Va Dani! ¡Va Dani! ¡Sacala! 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 ¡Lo dicho! ¡Nada tío! ¡Fuerte hombre! ¡Vale vale! ¡Aguanta! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Piensa! ¡Eso es! ¡Pégale! ¡Buenas! 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 ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso está bien tío! ¡Motti baja! ¡Motti! ¡Medio! 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 ¡Por lo menos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Sacala! ¡Joder! Menos mal que queda poco de esta parte ¡Medio minuto! ¡Veo el empate a 3! ¡Está puesta a lo que quieras! ¡Antes de que acabe! ¡Podría ser! ¡Ay que cagada! ¡Nada tomada por culo! ¡Nada tomada por culo! ¡Sigue! ¡Vamooo! ¡Nada tomada por culo! ¡Se veía venir! ¡Tú no has dicho tío! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir! ¡Ahora! ¡Cuidado cuidado! ¡Poné el Corby! ¡Coné! ¡Baca a mí que cubra el chiche! ¡Cubra el chiche! ¡Ah! ¡Vale! ¡Para la falta de rey! ¡Ehh! ¡Cuidado! 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 ¡Venga el chiche! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Vamos el chiche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Detrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Menos mal Corby! ¡Menos mal! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos Corby! ¡Vamos Corby! ¡Vamos Corby! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¡Que bueno Mikkel! ¡Eso es! ¡No hombre! ¡Tapa! 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 ¡Joder Paco! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Este no lo ve! ¡Mira! ¡Volva! ¡Bien Paco! ¡Bien! ¡Bien Paco! ¡Parece bandería! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No está! ¡Ale estrella! ¡Para! ¡Baja! 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 Ya, Miquel, no tienes que esperarla tanto, tío Vale Bueno, por lo menos tirar, terminó la jugada No lo esperes tanto, tío Ahí se va acomodado Parecía el FIFA tirando, tío Se espera mucho Bueno, Chechu baja, no pasa nada Hacela, Fer, hásela Baja Chechu como sea A rey, a rey Fer, el tuyo Miquel Cuidao, cuidao Chechu, aguanta, aguanta tranquilo Muy bien, Fer No, 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 no Está a comer Bien, Miquel Tócasela Rápido Rápido Es que tarda mucho Otra, que te... Bueno, las controla todas, el cabrón Bien, Corby, coño Corby, sigue, sigue con él No se va, no se va Bien Buena, Corby Eso está, chica Uy, qué... Joder Eso de Miquel Vale, vale, vale Bajamos, eh Aguanta, aguanta Aguanta, Chichu, sácala Que bien, Miquel Que bien Vale, vale, vale Muevete, tío, Mario Búscala Baja, baja, Miquel Baja Que bien, Corby No llega, no llega, no llega a Miquel Vamos, sigue Baja, baja, baja Mario, Mario Aquí Aquí en medio Tapa medio Tapa medio Sigue Vamos Eso falta, hombre Pero, tío, pero esa pita al falta ¿Cómo le metes al cuerpo? Métese el pie ¿En serio? Métese el pie Antes Antes le ha metido el pie Luego le ha metido el cuerpo, tío Catena Sigue, Mario Sigue A ver, se ve borroso, tío, esto Bien, Miquel Toca, toca No te digues Que buena Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Bien ¿Qué? Joder Ya la zapatilla esa ya no Fuera, fuera Miquel Una zapatilla nueva No, ya tocan, eh La mitad de la parte Me parece Yo he salido casi Los 15 minutos De la última No, ya no Fuerte, no, bien Fuera, vale, vale Se me pone esto pequeño Aquí no puedo hacer nada Chajo, Dios Y eso que es un campo más grande Porque el Roma es menos que esto Ya Pero es más Pero Casi se acaba mejor en el Roma que aquí Porque aquí se intenta hacer randy Sí, pero Queda que no para correr No, 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 no Hay más hueco Tío, no sois todo Puta hostia No le da Tío No sois todo Puta hostia Que no he entendido Que dices Madre mía Cuidado, chaval Bueno, apagorro Ahora curra abajo Se la ha dejado ¿Qué haces, Mikkel? Cuidado, cuidado Va a subir fe mucho Mikkel invistiéndose Va a subir fe ahora mucho Que se la ha dejado, tío Ha hecho así La fe Dale, mejor está todo abajo, tío Por eso, por eso Tienes que estar tú Por eso No se la hace No se la hace No tiene a nadie Muy lento Si aceleras ahí Y lo obligas a cadena a correr Si, una cadena Pero que digo que si lo obligas a correr Le cuesta más Pero si así se frena encima Es que apaga algo No ¡Dásela! ¡Qué buena! ¡Mamá, Corby! ¡Al otro palo! ¡Bua! ¡Buena, Corby! ¡Buena, Corby! Tengo que Mario banquillo Y sale ya titular, titular, ¿no? ¡Cojo! ¡Ah, Tienes que te pega una zancada Ahí ya has salido de dos Pero es que Mario No se mueve, tío ¡Vale, vale! ¡Toma uno! Y ahí tenías cada lado pegado, tío ¡Ahí tenías cada lado pegado! Joder, hemos tenido otras dos tío, joder, que pena tío, se estábamos los dos solos además Pero bueno, son cosas que pasan, igual cuando te lo ha pasado ya tiene el fuera y ha llegado justo y ha recuperado Eso no se sabe tío Vamos Corby, lucha, ese es tuyo, bien Corby, enorme Cuidado, mira Jaime, mirate siempre Perdemos de uno Fue el gol de Paco, no, está bien Ya es un golazo de Paco, no, está bien Encima que afán tiene el tío de pícase con todo el mundo, tío De pica con todo el mundo, no lo entiendo la verdad Sigue, ha salido Ha salido Que no, que bien Pegao, pegao, pegao Dios Nosotros somos de marcha de suplentes Cuántas veces lo han tirado, igual lo han tirado cinco veces Uff, 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 no, no, es cojo Tú mira, tú mira ahí Cuando lo han dado yo, larga, ¿por qué me hace Martínez así? Si no está bien, no está yendo, no está yendo Yo he metido cuerpo Antes me ha dado dos plantillas suyas y se nos pasa nada, oye, que son cosas de fútbol Así ha pensado habernos asesado a este camino Uff, vaya LOL Ayúdale, ayúdale, ayúdale Que no hay que tirar todo y tampoco pasarlo, o sea, estamos jugando, ¿sabes? Joder, juegan bastante Sí, claro, sí Y eso los pierde, y eso los pierde de todo Que juegan, vamos Y a nosotros no los van a dar Cuidado Joder, tú Ya se han escurrido unos cuantos, eh Qué bien, así es Joder, qué buena, tío Vamos ahora, Mario Mira, tú con fe, tú con fe Joder, ya la ha liado Jaime, tú con fe Pega Muy buena, sigue Sigue Pega, tío, tío Pero qué maniño, tío Tío, se me cambió a hacer una parte y la me gusta jugar Lo que me gusta es que yo hice la vista a un poco de la primera Y un poco de la... Y yo... ¡Pega, pega! No puede pegar así, Raúl, tío Tiene que controlarla y eso Que no... No va a pegar la ola polla Es que... ¿Cuánto queda, José Cristico? ¿Eh? ¿Uno? Venga, con la cátedra 25 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 25 ¿Sí? ¡Trás! 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 ¡Ayúdale, ayúdame! ¡Añi! ¡Añi! ¡Puesa es tuya! ¡Cuánto! ¡Uno! ¡Mi mago tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cira! ¡Añi! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo que no? Me iba a quedar parado Con acá y como... Ve, va, va La спасибо Y aquí se lo ha encontrado Con acá y como... Si paga Aquí te lo juro, pon madre Va, va, va Con nada ¡Atalcí, ve, huele, 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 huele! Tiene el asfixポ link ¡Pero tengo ahí de la mano! ¡Un padre! ¡Venga! 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 ¡Deja de hablar ya! ¡Una, una! Que hemos peleado y ya está, porque somos gilipollas Porque tenemos un retraso que flipas A que tenemos un retraso y ya está, tío ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ajá, dejadlo ya! ¡Claro! ¿Eno? ¡No! ¡Tani, aguanta, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué parada! Joder, así es ¡Qué mamadas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rey! ¡Cuidado! ¡Presionar todos ya, tío! Claro, tío, si ya no hay nadie por hacer ¡A ver! ¡Ale, Santa! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba! ¡Cállalo ya, tío! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, niño! ¡Ale, aguantale, ya! ¡Ah! ¡Aguantale, coño! ¡Se hubiera acabado! ¡Un minuto! ¡Vale, sube! ¡Apóyalo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, chavés! ¡Aguantamos, eh! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va!